Para estas personas no hay obstáculos. A pesar que sufren de algún tipo de discapacidad, marcharon sobre la Alameda Juan Pablo II para exigir que se apruebe la ley de inclusión. Un aspecto bien importante que contiene la ley es que haya un presupuesto específico para todas las instituciones públicas y las alcaldías municipales. Este presupuesto va a servir para la agilización y puesta en marcha de la ley de inclusión para personas con discapacidad. Además, hacen un llamado a la sociedad a que evite prácticas que atentan contra la dignidad de este sector. Lo que buscamos es una ley que incluya a todas las personas con discapacidad, a la sociedad en general, que no seamos discriminados, marginados ni ignorados por tanto la industria, el comercio, por la accesibilidad en las calles, por el transporte público. A la marcha se sumó el Procurador de Derechos Humanos, quien forma parte de la Mesa Permanente de las Personas con Discapacidad. La idea es que generar un poco de conciencia, un poco en los señores y señores diputados, pero además un nivel de conciencia en la población en general, en el respeto que se merecen, en la garantía de los derechos que se merecen las personas con discapacidad. La marcha terminó en la Asamblea Legislativa, aunque aún hay algunos artículos pendientes. Los diputados esperan que esta ley sea aprobada antes que finalice el año. Nuestros técnicos ya tienen listos los últimos artículos que teníamos congelados, porque son artículos de decisión de nosotros los diputados y de todas las fracciones. Son los que no se han podido poner de acuerdo, los cuales tienen que ver con el área económica. La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró el 3 de diciembre. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.